La pareja de esposo fue asaltada cuando se dirigía a su vivienda. Los ladrones armados y a bordo de una motocicleta interceptaron a sus víctimas de esta manera. Los encañonaron y despojaron de su billetera, celulares y hasta de la casaca que el hombre llevaba puesta. Durante el asalto, la pareja no puso resistencia y los delincuentes se marcharon con todo lo ajeno. El hecho delictivo ocurrió en la cuarta etapa de la organización Bella Mar, en el distrito de Nuevo Chimbote. Los vecinos pudieron identificar a estos criminales también gracias a las cámaras de seguridad y piden mayor seguridad. Esta calle está desolada siempre y se presta para hechos de estas características.